Con el fin de preservar y seguir manteniendo en buen estado todos los implementos usados por los estudiantes que requieren los equipos de los laboratorios de la institución, se vienen adelantando jornadas de mantenimiento preventivo y correctivo de los instrumentos. El mantenimiento se le están realizando a los laboratorios que pertenecen al Departamento de Ciencias Básicas, al Departamento de Ciencias Agrarias, Pecuarias, Ciencias Agrarias y del Ambiente, y también unas intervenciones que se van a hacer en la sede de la Primavera en el Laboratorio de Mecánica, buscando brindar unas condiciones óptimas del servicio al estudiante y en la precisión de la información, logrando que los equipos se mantengan en buenas condiciones, dando siempre lo mejor de la universidad para que sea utilizado por parte de los docentes, administrativos y estudiantes. Dicho mantenimiento se realiza anualmente con la colaboración de agentes externos a la institución que se han encargado de brindar condiciones bajo la normatividad vigente en el tema de mantenimiento preventivo y en la intervención de equipos de laboratorios. Mantenimiento se le realizan a los equipos que son de precisión como balanzas, también serán autoclaves, centrífugas, neveras, congeladores, ultracongeladores y los diferentes equipos que se encuentran en cada uno de los laboratorios. Equipos que son de muy alta precisión, cierto, en la información como balanzas, fotodocumentadores, también se le realizan trabajos a equipos que son de forma general que se utilizan, que necesitan pues una intervención, revisión y limpiezas. Lo que se garantiza con esta actividad es que en un posible proceso de alternancia los estudiantes retornen teniendo las condiciones ideales en cada uno de los equipos.